Arbolito Te pones negrita cuando te enojas De tus lindos ojos negros Ay, 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 yo tengo quejas Ellos quieren mirarme negrita Tú no los dejas Ellos quieren mirarme negrita Tú no los dejas Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me estoy yendo Sabe Dios y volveré A cumplir lo que te juré Sabe Dios y volveré A cumplir lo que te juré La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ellos quieren mirarme negrita Tú no los dejas Que lejos estoy Que lejos estoy de mi ansiedad Mi río, mi sol, mi cielo, llorando estarás Mi río, mi sol, mi cielo, llorando estarás Pero he de volver No llores, mi amor, no llores, mi amor Nadie le pondrá murallas A nuestra verdad A nuestra verdad Nadie le pondrá murallas A nuestra verdad Nunca más duró Ni en años triunfo Pueblo que resista Ya la pagarán Cuando llores prenda Pronto volveré Música Soy de aquel Pueblo de las flores Pueblo de las flores Pueblo de las flores En las flores Y es un verde lío Por el motumente Que nació en mi pueblo Canto con el alma La cueca Chapaca Viva San Lorenzo Canto con el alma La cueca Chapaca Viva San Lorenzo Laila, 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 Laila Canto con el alma, la hueca, chapaca, viva San Lorenzo